Elijan dos cada una y no las miren, por supuesto. Lo que vas a tener que actuar es esta emoción. ¡Ya! Ansiedad, desesperación, preocupación. ¡Perfecto! Entusiasmo, enojo, no te lo entiendo. Enojo, bronca, preocupación, enfado. ¡Enfado! ¡Hola! ¡Claro! Chicas, ¿cómo estás diciendo esta chica? Fíjate. ¡Vamos, chico, entusiasmo! Pero ella le quiere hacer tiempo, chicas, tiempo. ¡Odio! ¡Ya! Agitación, cansancio, agotamiento. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya! Urgencia, urgente, ansiedad, impaciente. No, no dijo, no dijo correctamente. ¡Impaciencia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz! Elijan dos. ¿30 segundos? ¿Estamos por el tiempo? Sí, 30 segundos. ¡Empezá, dale! Desesperación. No lo puedo creer. Inquietud. Impaciente. Paciencia, impaciente. Estefano, no se puede quedar quieto. ¡Eh, tío, eso no! ¡Sos maledísimos! ¡Dale! ¡Y si, ya más no te puedo hacer! ¡Inquietud! ¡No! Desesperación. Desesperado, tranquilo, calma. ¿El tiempo? ¿Ya estamos? Intranquilidad. ¡Ay, estamos, estamos. ¡Ya! Fielidad. Superioridad. Había dicho que era el contrario. Ah, no, pero yo la cambié. No, no, ya la cambié. ¿Por qué la cambiaste? Abrazo, cariño. Amor. No. Son 30 segundos, capo. Ya sé. Ah, bueno. Plata. Todo para vos. ¡Dale! ¡Dale! Poderoso. Poder. ¡Ya! ¡Ya! Desesperación. Susto. Miedo. Miedo, terror. Asustadizo, ¿no? ¡Ay, qué malo! ¿Qué es eso? ¿Asustarse? ¡Dalea! Paranoico. Paranoia. Pará. 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 Pará golpes. Pará. Pará. Ah, qué malo. ¡Qué sé! Pará. ¡Ay, qué miedo eso! Paranoia. Eso es un... ¡Pánica! ¡Atac! ¡Pánico! ¡Pánico, pánico! Pará. Pará. ¡Ya! Ay, qué feo que sos. Qué feo. Sub, sub, sub. Agrandado de superioridad. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, me hice pijito. Eh, ah, no, te da como asco, ¿no? Como que eso no es para vos. Sí, pero no sé cuál es la palabra. La primera. Es una sola igual. La primera letra. La primera letra. Es una de las primeras letras. 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 La de, la de, la de. Hay que explicar el sentimiento. ¿Qué haces con el chupetín así? ¡Desprecio! Hasta ahora son el peor equipo. Alejandro, sobres cada uno, chicos, por favor. ¿Preparados? ¡Ya! Nervioso. Apurado. Ansioso. Ansioso, ansiedad. Ay, ah, no sé. Nervioso, ansioso, apurado. Parecido, parecido. Preocupado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sofocado. Tranquilo, estoy tranquilo. Tranquilidad. Eh, nerviosismo. Tiempo. Intranquilidad. Bueno. ¡Ya! Esperando. Eh, espera. Egoísmo. ¡Eso, el cerro! A ver. Va, tres, dos, uno, tiempo. Vamos, Mary. Vamos. Bien, linda. 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 No, muy linda. No, engreída. Nada. Nada. Eh, eh, ¿qué? Eh, me está afetando. Eh, desinteresada. Eh, eh, difícil. Ojos. Sí, estás mirando a una mujer. Yo estoy mirando a una mujer. Sí, sí. No, diosa. No, eh, diosa. No lo puede creer. Celos. Celos. Lo hizo bien. Lo estaba haciendo muy bien. Ya. Vamos, Mary. Ay, estás... Ay, vergüenza. Vamos, todavía. Ay, vergüenza. Ay, vergüenza. Ay, vergüenza.